Yo tengo bazooka Ah, sí, el legendario que dejé yo ahí No, no es legendario Ah, pues épico No, sí es épico, es épico Del que ha matado Mixen Tengo Waxpins ¿Cómo fue Mixen? Sí, Mixen, que se ha cargado a dos No, fui yo ¿En serio? Fui yo, que estoy aquí contigo Estaba contigo Estabas atrás Yo me estoy moviendo Mover el culito ¿Tenéis botiquín? Yo sí Nos quedan dos, eh Te lo veo el capitán Mira Mira No me la robes, devuélvemela Te lo he robado Solo tengo dos armas míticas Porque tú también me lo gastas aquí a la Scar Ayer no Sí, ayer Que juego contigo y ganamos una partida Y perdimos una ¿Pero cómo es que tienes un cosito de tambor mítico? Vale, lo voy a dar, voy a dar un basto cacho Cuidado Así se muere Mixen El pobre ¿Qué te importa? Vale, querés material Querés madera Yo tengo 900 900 Te doy Toma, eso me sobra Tío, qué rata eres ¿Tienes una plataforma? Gracias Bajamos abajo Destruimos todo Y Mixen se cae Soy yo el que está arriba Da igual Tío, que me estaba tomando ¡Ey, me roba los minis! ¡Tu cerdo! Tío, dejé Un insulte Vale, vale, vale Están por setos Belusas o setos Están por setos Están por setos, seguramente Vale, no, están ahí Están allá Están allá Pero vamos Nos intentan matar Me lo maté Blanco tirador No ¿Has tirado a las de la zoca? Yo... Sí ¿Me vas? Yo solo tengo una Toma, toma otro Vale ¿Alguien tiene una tarjeta Que no sirve para nada? Y da el tiburón ¡Dámela! Por todo el botiquín Y por fin tengo la tarjeta Y no me voy a ir La otra punta del tiburón No quiero ¿Y para qué la quieres? La tarjeta Para dársela Cuando muera Para dársela Para encontrarla Para encontrarla ¡Me vamos con la anzadera! Tiene que estar por setos Sagrado Porque es un sagrado No Es sagrado Tío, sí tiene que... Tío, sí tiene que venir a setos Había llegado al nivel 212 Vale, sí Confirma, sí está por aquí Le he visto Sí, claro ¿A dónde? Por fin tendré todo en madera Y no en nada Bueno, ¿cómo hablo? Porque eres mongolo Y tú que eres guapo ¿Quién me disparó? ¡Al tío! ¡Ahora me lo remitan! ¡Gasti, le doy! ¡Me lo maté! ¡Me lo maté! ¡Gasti, lo azúcar para nada! Esto encima no me deja hacer ningún baile Vale, ¿ahora qué hacemos? Adiós.